¡Suscríbete al canal! Martín, ¿qué está pasando fuera? ¿Dónde está tu compañero? ¿Por qué estamos parados? ¡De aquí no va a salir ni Dios! Buenas noches. Entregádmelo y saldréis vivos. Te estás equivocando. Ese tío es un asesino. ¡Está quemando! ¡Abriste! ¡Que me acaben! ¡No! Tú has hecho algo y nosotros no vamos a pagar por ti. Te dije que nos volveríamos a encontrar. ¡Madre de la puerta! ¿Quién es toda esta gente? ¿Quién es toda esta gente? ¡Bueno! ¡Suscríbete al canal!